Estoy seguro de que no podrás acabar de ver este vídeo sin parpadear, así que vamos a empezar fuerte. Mira esto, es algo bastante difícil, seguramente no aguantas ni 10 segundos. La explicación es bastante fácil, pero hoy no vengo a explicarte cosas, esto es un reto y tienes que cumplirlo. Pero más que mirar fijamente sin parpadear, te reto a suscribirte mientras lo haces, ya que mientras estás haciendo algo se podría complicar. Además este canal es muy guay, te lo prometo.